En esta ocasión les hablaré sobre este relevador electromecánico de la marca NTE serie R04. El mismo es de 24 voltios en corriente directa. Vemos que es de dos polos, dos tiros. Esta conexión es para los contactos normalmente cerrados, contacto normalmente abierto. Este lateral es para la bobina y estos de aquí detrás son su común.